Hoy en los 99 años de Barranca Bermeja queremos felicitar a toda nuestra población desde Tigo dándole la mejor conectividad como siempre con la mejor red, somos la red más fuerte de Barranca Bermeja y queremos que estén siempre conectados. Felicitaciones de Barranca Bermeja por su 99 aniversario. Buenos días desde el río Magdalena, desde el lugar donde Barranca Bermeja dio sus primeros pasos y vamos a hacerle una ofrenda hoy a toda nuestra ciudad, acá en el terminal Yuma junto a la Armada Nacional y a muchas de las autoridades por Magdalena a decirle gracias Barranca Bermeja, gracias río Magdalena. Para Ecopetrol es grato unirnos a la celebración del aniversario de los 99 años de este distrito de Barranca Bermeja. Hoy ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo de la región, con el desarrollo del Magdalena Medio.